7 7 7 7 7 Gritan las neuronas, chillan rap Tranquilamente desde donde Valle Inclan No miren auto, date papa 7 7 7 7 El número 7 aparece en una cantidad de contextos sorprendentemente diferentes Están los 7 sabios, las 7 colinas de Roma Y más tarde en la Edad Media Encontramos las 7 artes liberales Parece que eran partidarios del 7 Incluso cuando en realidad fueran más Tenemos por ejemplo las 7 Pleiades Que forman una constelación que en realidad Está constituida por más estrellas 7 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 Por existir el poder Siguiente lo que dice Ya se oye ecuaciones con las cartas de la vida Siete Con los altos rentos creativos Orgullo Siete 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 Pum Puedes sentir el poder Como revelaciones que se dan Siete Como función mística Siete La seven Siete 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 Ni una, ni dos, ni tres La seven La idea de que debía hacer siete y solo siete es, creo yo, una idea en parte moderna Aunque tenemos, incluso desde el siglo II antes de Cristo, una lista de siete maravillas que no coinciden exactamente con nuestra concepción moderna Ya se ven Hola Hola Tan solo te pedí vomitarme sin conciencia frente a los míos Tienes 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 Merecerán Merecerán una escucha concienzuda, aunque el abuso en el consumo del producto sea nocivo Cuando percibo un atisbo, de verdad lo sigo La realidad te confundió Pero sigues vivo, así que sonríe Si crees en él, que Dios te libre En equilibrio, libro cada día mis batallas Los mismos libros La mierda que aprendimos, crecimos en la calle y siempre fuimos sensatos Ingrato mundo, bueno, tal vez a ratos yo Entre calores, los motores pulan más despacio Todo es distinto, por instinto me muevo La enfermera reinante El amor por este juego El amor por este juego Si, este digno juego Aquí, haciendo de la nuestra Mono Shaolin a mi derecha Cálido les amo también por ahí Edak selecta Y que vuelve aquí en fe del apóstol Mientras hablaremos y soltaremos Mientras me da la risa Si quieran prestar jugar me avisa Pero es que voy a espabilar y cambiar Sacar tu sonrisa Albergamos potenciales incomprendidos por otros Fantasmas, personas luego convertidas en camisas Retorcidas, peinados, guapitos, groserías Te reías de mis pistas Ahora te gusta la moda La mona en lo de visión No se viste de seda Esperemos mantener las fuerzas Esperemos no partirnos las muñecas Ya se verá Pero Charles Starr no piensa parar Digan lo que digan Quien permanece constante Bordillos contra tus dientes No son tonterías Regalo mi demente Son sudor grabando a luz casal Lluvias, mota, sniff Para tu tocha El patín como modo de expresión física Lo demás son psíquicas Maneras de exportar mis mierdas Almacenarlas, olvidarme y querer más Ahora las cosas se enganchan Luchas internas Casi vuelvo a perderlo Hubiera sido como ver la luz Sentirme muerto Como de mis alimentos Garantizo huevos rotos Garantizo Corococó Garantizo Lo de visión Charles Starr cagó sobre el gong Se remite como la muerte de Jaco Pobres adeptos No sigáis Estoy loco Piénsalo 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 Tras la delgada línea roja, pido asilo, caminando por el filo En un país lleno de necios, mi desprecio está arraigado En lo más hondo de mi ser, sigo maldiciendo el día en que quise crecer Chiquillo inepto, aprendió con discreción, directo hacia la nada Te diré que fue un error, mi rol creció, cruzó la más vasta dimensión Mi mente vuelve a casa, cargado de sensaciones, tentaciones Cada despertar quiero cruzar la línea divisoria Con cada beat traemos una historia, son marcas imborrables por el paso de los años Para siempre, como huellas se quedan en tu memoria Residuos obsoletos de un lavado de cerebro, muchas veces sin saberlo Algunas por no entenderlo, préndelo, alza la voz y por fin ves la mentira Te doy la bienvenida y por perdida a la inocencia Que sí que ya sé que esta puta mierda es un ciclo, un tornado que engulle un ciclón Los restos de la inocencia son joyas, paranoia Hasta la polla de la mugre me amarga, de la cuna a la morgue Me marca con hierro candente la memoria, la miseria Miserables cucarachas parias, la puta esperanza dura solo hasta que te echas par de rayas Esto es realidad, anida el mal en sus entrañas Por ruindad, la niñez se empaña, el respeto suena a coña La asaltan flashback de cada contusión en el rostro Cada tentación, cada susto, cada sustancia en mis textos Mientras en aulas lavan cerebros adolescentes, centrifugan mentes, mi escritura fugaz impertinente Deja su simiente, televisión pudre y corrompe, sobre estímulos y drogas nos hacen lentos Bobos y torpes, es el tope desde lactantes a basura nos tupen Falso tótem, fluyen el arsén por la inocencia un requiem A veces vienen los roces de los pareceres de tu semejante Variados cánceres que te someten ante el arte Lo veía mal, pero tanto como para no mirar de frente Se merece no perecer, él confundí tu piel con carne ya Mi derecha parecía un inocente libro en un estante de la estrecha galería Variantes caducas, enciclopedias, chacharas, bolillas Por no llamarnos, llamar la atención ni al aura Amar guardo el estómago y alma, en las mañanas con la bomba y con el hola Con nada más que el hola, ni saborear la situación Nos hemos quedado con los que lloran y te miran Nuestro amor nació en las sombras Y en las sombras se quedó Soy la humacera de fumar bengalones a la luz de farola Densa atmósfera, mampostería gótica carraspera Barbarie, me rodeo de astros, asesinos en serie MC son pastos de la peste bubónica Somos la carie Cogemos el lápiz y estamos en otra liga Tus amigas alternativas, idiotas por modas en yoga Yo hago llaga Te baño en Calviva, víbora, verborrea Tengo estigmas, lástima mi niña Vivo flotando en Brea, bruto Garrote vil para policías y jueces Represento el dolor de parturienta Dando a luz hacia veces, sí, a veces Tan solo a veces, soy tan tierno Saco tu esternón, pinto lienzos con tus órganos internos Me apuesto un riñón, coño Fluimos a piñón, tú funde un peñón De polen que te vapulen con los puños Como mi seandón, es mi cantón Lírico Kempo en maratón Flor de amaranto y manto, magnetismo al tempo Tu amor nació en las sombras Y en las sombras se quedó Soy el sumu, el del último de ayer Me salva menos Corderos en la oscuridad con las velas Las miradas y los vinos del sótano del viejo en Guimar Las primeras caladas que te hacen llorar La prima, la burga de venir al mundo A las seis, in the morning, un día gris Se quedará en forma de trauma, psicológico Lesión de mierda, se convierten en los seres que tú eres Oye, que te, te llegas tarde Jódete, que ya tenemos este Vaya inclam, me arde la garganta Vente ya, no quedan bolsas, quede natural Nada más que ansias por la rima Fácil o no, para volar hasta Marte como hoy Práctica, nuestro grandioso Es irigualable amor Nació en la oscuridad Sophie sabe bien de que Esto no es pastelería variada Solo somos ratas que se congregan frente a máquina Mi amor nació en las sombras Y en las sombras se quedó Soy el humo del yorto mañanero El primero al despertar El que te deja medio ciego Traspuesto, tranquilo Tántrico es mi estilo Mi cuerpo en el sofá Mientras mi mente surca al nilo Mi saliva es corrosiva Una toxina Escupo versos homicidas Como una cobra de Indonesia Muerdo al policía Al espía que me envían de la CIA Javi Juan salta del tren Y va corriendo por la vía Mamma mía Chaspería Anomalías en el valle Te traje trilogías Pa' que pintes un paisaje en blanco y negro Cultiva tu cerebro Pierde el miedo a ser tú mismo Celebralo Soy la llama que prendió el segundo yortón del día Mago de rogar por darle misterio a la historia Produce euforia Vías respiratorias obstruidas Nuestro amor al rap Es lo que nos da vida Amor nació en las sombras Y en las sombras se quedó Por función de casualidades Son los que nos hacen estar aquí Como pilares inestables No te voy a mentir Que mientras paseo por el centro Con mi MP3 Me hace pesar y él Él imagina El niño inquieto El del arrepentimiento Pérdidas de agonía Cada día me doy más cuenta Que lo que hace realmente gozar Es el sentir de cada misa Y anatanear solo con fantasía Martirizar a la quebradiza Mente débil Aquí sin talón de Aquiles Dime si estás ahí Consuélame O cállate en la puta boca O empieza a gritar Y a cagarte en la puta Madre de quien sea Rebélate Empieza a hacer las mierdas claras Sí, como quieras No hagas tonterías Sí, ríete Porque esto es una farsa Esto solo es un cadáver Metido en un cuerpo Sí, es mi mente Sí, son textos dislexos Hablo como me sale de la polla Me invento la mierda Y en las sombras Se quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 10 6 7 5 6 7 8 7 8 9 10 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 16 17 18 18 17 18 20 El puente de Segovia es famoso por suicida Mientras ellos se la quitan a mi me dan la vida Eran siete, si tu persona quieres matar a mi chipiélago vete Metido en un cohete, las siete maravillas son catedrales Yo hago siete gárgaras con líquidos de espinas borsales A ti que te vale si no cumples ni uno de los siete pecados capitales Cuantas notas toca el flautista, cuantas el pianista, eres el séptimo en mi lista Siete ojos, ven más que dos, uno es tuerto, en la guerra lo perdió Desayunos en la morgue, de fe con tu uniforme, ayer suene con Morgan Tu mierda no me importa, habito tras la herida abierta de un árbol del Perú Desguerrada a sus entrañas, afiladas cañas de bambú Puedes sentir el poder, es la ambición que te corroe Desde dentro echa a correr a Israel Agente del, tengo el papel Diles que poseo las vidas de Gatubela Los pasos de la grulla y la serpiente El ambiente que respira, vallín clan Esta tarde es indecente Esta tarde es indecente Se decidiruto, se abalanza el sobre ella Blanca como nieve, ves colores en el arco iris, no sé si Vueltas de tuerca, los cuentos de esta época Harán que pare ya y que se coma la de la frente Otros mueven más su culo, se clavan en verde En paredes con permanente como Herm Siguiente lo que dice Fraseos y ecuaciones con las cartas de la vida Digo Vido Invítalo al combate otra vez Están los euros en los dólares Están bien en auto, lote papa Cerca del río de la caca Tú, laméntate o vete Rima casi con herirte Ríete Mejor caras de chiste que trabando Y como un loco al despiste Fui Boom, como revelaciones que se dan Conjunción mística Mayor resolución Si buscas, intenta expandir tu óptica Óptima, retentiva en retina Hablo pertinaz, causo fatiga Espinas en mi alma Asma, espasmo abdominal Yo, colosal torrente creativo Sin parangón, abagón Naturalmente somos nativos Del ritmo simplón, no Ni una, ni dos, ni tres Es la seven, ya se ven Al plenilunio ceden Frases con acidez El jinete Ativo el presagio Obtengo el beneplácito El preludio Serpientes en nido Fe de plazo y diserio Sajumerio Entre nubes de incienso Activo el sensor Manjares ilusorios Dicenso Otro ascenso hacia el más alto Ya más alto Que como hicimos esto Pues que lo que RDC de 96 Maquetas Estaciones que pasan No te quedas Pero vas Descatalogándote Te extingues En cada golpe en antebrazo Te abrazo y te adoro Exploro mi capacidad Siempre pensaré Que podríamos dar más Para tus cobayas Para quien quieras Si el siguiente Viene con piedra Son las mil Y una Hay bruma En la madrugada Mi mente es nipulada Pide espacias De la guerra Un guqui ladra Aúlla La luna tiembla En este templo del rap Controla el tempo Suenan lamentos Mientras ando por la milla verde Acompañado por Tom Llega al albergue Revuelve Cielo, tierra, mar Y plano astral Con el fin de encontrar La chispa que nos da la vida Para decir tu ajona Me saco la corbata Y la sentencia de tu asola La última La pura la que madura tu pedo Miedo al alterar la realidad Y pintar fachadas en tu cara Con las ondas que Más que profundas Que llevan metas Pa' una noche oscura Haz lo que depuras En tu intimidad Contagia Contagia Mortal suicida Si aletra este traje Olímpica es la rima Que te muestro Desde el valle hasta la villa Colillas en ceniceros Acompañan a estos tíos Vayan por donde vayan Hayan o no hayan Ideas salen a flote Sin demora Bienvenido A mi humilde morada Señores y señoras Damas y caballeros Hasta aquí pude llegar No hay final Que me consuele No somos tontos Aunque no nos veas consumidos Estamos insanos Adapto mi bloco Un subtexto Poco hablo Pensando en mi amor Mi vida Clavada en mi costilla La única capaz de dominar A este lobo Repito Repito No somos bobos Que quede claro Mi confusión Reales chingones Sin represiones No hay dolores Charles Tang Así suelta sus depresiones Tranquilamente En cualquier lugar Cerramos el cotarro Como dijo Hace minutos Hace lo que En cualquier segundo Locuras drásticas Así cerramos Así No bajas Vete cerrando Vete cerrando Vete recogiendo Todo Vete bajando Ya el volumen Por falta de vergüenza Un poquito de vergüenza A estas horas Que tiene que dormir La gente coño Todo el rato dando el coño Hace todo el puto día Dando sin coño Hace todo el rato dando el coño Hace todo el rato Hace todo el rato Hombre ya Hombre que se calle la puta boca Coño Hombre ya 737 Acabamos Concluimos La suvarola Lo que tú quieras La bares Tranquilamente Valle y León 2009 10 metas Reventando cabezas Puta Tranquilamente Lo que hago aquí Puta Miérdad Miérdida Mierda 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 Fue el 7 del 7, unidos a Autodad en Valle Pilar, Javi One, Edad Selecta, Fede del Apóstol, Chantestán, Ono Chao, y cantó Les Amo y Piti el Niño, nos quedaba en la cara, llevaba el tiempo ya, uno solo un día, una forma de vida, de la buena escuela canaria, se reunían en Tenerife, en Madrid o en Granada, las jodidas con una universitaria, estaban allí, no se cansaban, no solo un día, no habrá más, ahora mucho más, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida.